Que se presente Padilla en mi despacho inmediatamente. Señor Sánchez, ¿me llamaba? Sí, tome asiento, por favor. A las dos, se reúne con los coreanos. La traductora nos ha fallado. Haga lo que pueda. Hay puerto con el consejo. Y entre medias tiene que sacar tiempo para ir a recibir a no sé quién y asociados. Por cierto, céntrese. El otro día alguien lo vio persiguiendo a las palomas del parque. Enceso, no las rechotabas. Una parte de ti ya está de vacaciones. Contrata tu viaje este verano al mejor precio garantizado. Señor Sánchez, los coreanos han rechazado nuestro proyecto por considerarlo, como le diría, infantil. Tiene que firmar esos impresos que le pasé la semana pasada para hace dos días. Recuerde que hoy tiene partido de badminton con los del consejo. Hoy le toca perder, ¿eh? Le han vuelto a rayar su descapotable. Hubo un desalmado. Y su mujer ha llamado para decir que si hoy tampoco viene a cenar, se duerme con el perro. Una parte de ti ya está de vacaciones. Y muy pronto la otra también. Date prisa. Contrátalas ya al mejor precio garantizado y con la garantía de un líder. Viajes El Corte Inglés.